Música Tenemos tres escuelas que son elemental, intermedia y superior y cada una hizo su representación digna de su escuela hemos hecho pancartas y hemos invitado a la comunidad no solamente estamos nosotros como maestros y estudiantes sino también padres y gente de la comunidad hoy nos visita la Sociedad Americana del Cáncer que viene a recibir un donativo humilde que han levantado los estudiantes a favor de esta causa un trabajo arduo pero gracias a nuestras tres directoras que estuvieron bien pendientes de toda esta situación gracias a Dios nos dio un día hermoso y una convocatoria excelente, extraordinaria y muy bien le agradecemos a todos los padres que hicieron posible que sus hijos asistieran en el día de hoy porque es un día regular de clase lo que pasa es que estamos haciendo una actividad diferente y si en esta ocasión no pudieron participar con nosotros que se unan y ojalá las escuelas de Villa Palmera y el área de Barrio Obrero y San Dulce podamos unirnos en la causa para el año que viene Dios mediante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!